Pero vaya, que también he leído las características típicas que tiene una mujer feminazi y, Dios mío de mi vida, que las cumplo todas. ¡Ey! Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo, sinceramente, hoy vengo un poco preocupada. Hace dos años subí un vídeo a YouTube que se hizo un poco viral, que es el de las canciones machistas que no son raguetón, que la mayoría de vosotros y vosotras seguramente estéis aquí por ese vídeo. Y bueno, como está teniendo tantísimas visitas, obviamente han llegado muchos comentarios buenísimos, que de verdad que os agradezco todo el apoyo, pero también llegan los haters. ¿Qué pasa? Que si en general es fácil que lleguen haters por las redes sociales, imaginaos cuando hablamos de un tema tan polémico como es el machismo. Entonces, claro, en ese vídeo me han llegado muchísimos comentarios. ¿Cuál es el argumento principal de un hombre para rebatir algo que estamos diciendo las mujeres para luchar por nuestros derechos? Feminazi, 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 feminazi. Y lo peor de todo, que la mayoría de las personas que utilizan esta palabra estoy casi 100% segura que no saben ni lo que significa. Feminazi, feminazi, ¿qué significa feminazi? Pues no tengo ni idea, pero como desprestigia el movimiento feminista, pues vamos a decirlo. Así sois y lo sabéis. Ignorancia por moda lo llaman. Pues bien, como decía, me han llegado tantísimos comentarios que yo me he preocupado. O sea, ha habido un momento que yo hasta me he creído que yo puedo llegar a ser una feminazi. Y entonces estuve el otro día buscando por internet y digo, tengo que averiguar esto, tengo que salir de dudas para saber si lo soy o no, porque no puedo serlo. Así que voy a hacer un test maravilloso que me va a decir cuánto de feminazi soy. Esta página maravillosa ha realizado un test a raíz de un artículo que salió en una revista donde explica qué significa ser feminazi. Entonces, a raíz de la explicación que dan, pues han hecho el test. Pero vaya, que también he leído las características típicas que tiene una mujer feminazi y, Dios mío de mi vida, que las cumplo todas. ¿Ser mujer? ¿Pertenecer al colectivo LGBT? ¿Estar gorda? ¿Ser una mujer no aseada? Entendamos por no aseada no depilarse. Pues los hombres son unos puerco, entonces. Así que nada, ahora os voy a poner la captura del test para que lo veáis aquí en directo conmigo. Y voy a ir contestando la pregunta para que todo el mundo salgamos de dudas. Ay, qué nervios mío. Primera pregunta. ¿Te consideras feminista? ¿En serio hay gente a día de hoy que no se considera feminista? Pues sí. Sí, totalmente. ¿Dirías que las mujeres son tus enemigas, iguales o amigas? Pues iguales. ¿Tienes sed de venganza contra los hombres? A ver, si tú como hombre nunca me has hecho nada a mí o has hecho algo que pueda perjudicarme o has hecho algo mal, no. Por ser hombre en general, así como concepto, no. ¿Vale? Así que, si tú no has hecho nada, no te de por aludido por ser hombre. O sea, no. Cero. ¿Dirías que te emociona la idea de exterminarlo? Pues no. ¿De qué crees que se trata el feminismo? ¿De equidad? ¿De venganza? ¿De que las mujeres se hagan las víctimas? De equidad, por favor. ¿Cuando ves un hombre por la calle, qué haces? Pues nada, chico. ¿Eres la persona encargada de inculcar el machismo en tu casa? ¡No! ¿Eres feminista por moda? ¿Piensas que el mundo sería mejor sin hombres? No, obviamente. ¿Qué haría yo sin mi padre? No. ¿Tienes problemas con la autoridad? Solo si esa autoridad es una persona horrible. Esta respuesta debería estar en todas las relacionadas con hombres. ¿Tienes problemas con la autoridad específicamente si es un hombre? Pues solo si ese hombre es una horrible persona. ¿Piensas que la libertad sexual y el libertinaje son lo mismo? No. ¿Qué haces cuando te presentas a una mujer? Pues me presento ya, sin más. ¿Coqueteas sin límites? No sé, cuando me dan ganas, ¿no? ¿Para qué usas tu ropa? Para vestirme. Estás en una fiesta y llega un hombre cualquiera. ¿Qué haces? Pues nada, igual que si llega una mujer. ¿Qué opinas de los códigos de etiqueta en la vestimenta? ¿Por qué se te dificultan las relaciones largas? De hecho, no se me dificultan. ¿Para qué tienes relaciones sexuales? Por placer, para manipular a los hombres, para marcar territorio, ni que fuera un perro. ¿Qué tipo de atmósfera crees que tiene que generar el feminismo? De equidad, de igualdad, de guerra, de venganza, de aniquilación. Pues de equidad y de igualdad, realmente. Pero, en principio, de equidad. Pues soy un 15% feminazi. ¿Qué me deparará la vida ahora siendo una feminazi? ¡Wow, qué sorpresa! ¡No soy 100% feminazi! Espera, ¿qué me han puesto un 12% por rellenar? Obviamente, sé que no soy feminazi porque, además, es una palabra inventada que realmente ni siquiera existe. Y yo no soy cosas que no existen. Pero quería demostrar un poco lo que es el feminismo con este test, ¿vale? Porque con alguna de las respuestas habré podido comprobar lo que se asemeja y lo que no. Y lo que es hacer un feminista versus feminazi. Feminazi. Entonces, si no soy feminazi, ¿por qué todos los hombres me lo llaman? Bueno, hay algunas mujeres. A ver, feminazi es una palabra machista inventada simplemente porque el feminismo incomoda. Se utiliza para desprestigiar el feminismo. Que como todo el mundo ya sabemos, deberíamos saber, el feminismo es un movimiento que busca igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad. Es que, en serio, me encantaría saber con qué intención los hombres que utilizan esa palabra lo hacen. Relacionar a los nazis con el movimiento feminista o poner el sufijo nazi a las mujeres que luchamos por nuestro derecho es que es súper contradictorio. Básicamente porque el feminismo busca la igualdad, como ya he dicho, y justo el nazismo es todo lo contrario. Así que si tú estás utilizando esas palabras, ¿por qué realmente ni siquiera sabes lo que es el feminismo que ya, ya, ya es hora de que te vayas informando? Es que, en serio, no entiendo cómo te puede molestar tanto, tanto el feminismo. O sea, es que tú, hombre, ¿crees realmente que nosotros te queremos quitar tus derechos? ¿Que queremos privarte de todo ello simplemente por luchar por lo nuestro? No. No, lo que queremos es que tú, que por ser hombre, no tengas más privilegios que nosotras. Y si eso te molesta, realmente háztelo mirar. Es que realmente, desde luego, o sea, la coherencia de la gente que utiliza esta palabra está muy por debajo de la incultura del universo. Y simplemente tres tontos lo dicen por las redes sociales y todos los demás ahí como burros detrás lo dicen. Esto va a joder a las mujeres, popo, lo decimos. O sea, un movimiento muy necesario. Lo estamos comparando con una de las peores épocas del mundo y de las más sangrientas. El feminismo nunca ha matado a nadie, ni ha causado guerras. A ver, vamos a partir de la base de que los nazis eran opresores. Con lo que, según ese término, las que pasaríamos a ser opresoras seríamos nosotras, convirtiéndose así en víctimas los hombres. ¿En qué momento estáis siendo víctimas? ¿En qué momento? No sé, ¿alguna vez a un hombre lo han asesinado en alguna manifestación feminista? Así que nada, espero que os haya quedado claro que la palabra feminazi no existe, que utilizar la palabra feminazi es de ser inculto o inculta, porque además de no existir, es una palabra que solo promueve el odio. Algo muy contrario a lo que promueve el feminismo. Y si no lo entiendo, te cuesta entenderlo, es porque realmente aún te queda muchísimo por entender de qué es el feminismo y por qué existe. De verdad, emplear vuestro tiempo en asuntos que realmente hacen daño. No seáis tan hater, en serio, intentad entender un poquito bien las cosas antes de comentarlas o antes de criticarlas, informaros. Y si realmente tanto te incomoda el movimiento feminista, deberías mirártelo. Porque el machismo mata, pero el feminismo no.